Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Sbercars of Mike y feliz año 2018 y además también feliz reyes. Lo que tenemos hoy aquí con nosotros, el Nissan Skyline GTR 33, un pedazo de japo que nos encanta, ya lo sabéis, como siempre, ya vamos a dar mucha caña, lo vamos a ver y os lo traemos para todos vosotros. ¡Empezamos! Año 1995, Nissan saca el Skyline GTR 33, una preciosidad chicos, la verdad que sabéis que me encantan los japo, tengo un R35 y quería traeros esta maravilla al canal, la verdad que es espectacular, me encanta el rollo old school que tiene el old gen, toda la zona de interior, de enfriar radiadores, pues el sello GTR, que sabéis que me encanta, aquí podemos verlo, también tenemos detallitos en fibra de carbón abajo, en la zona de los antiniebla, una estética de vieja generación, Skyline, como venimos hablando, podéis ver que tenemos un coupé, un 2 más 2, pero en este caso, pues con el rollo potente, ¿no? y japo, que nos encanta. Vemos aquí sellitos, ¿no? Abajo el GT, tenemos este toque personalizado del dueño, ¿no? ¿Cómo no? Volante a la derecha, ahora lo veremos cuando entremos a probarlo y demás. Vamos a ver la parte de atrás porque es brutal, ¿no? No sé yo, GTR con su valeroncito, pues muy guapo, la verdad que me mola muchísimo y me encanta sobre todo este GTR. Esta insignia, este emblema que es el mismo que tengo yo en mi GTR 35, aunque el nuevo, pues viene modificado con algunas cositas, ¿no? Pero sobre todo lo que me mola de esta antigua generación, ¿no? Pues es, como veis, las ópticas redondas, Skyline... Tenemos este pedazo de tubo de escape, que ahora escucharemos su sonido, ¿no? Es un rollo que me encanta esta vieja escuela, sobre todo ahora cuando veráis la prueba, ¿no? Como empuja, son empujones muy fuertes, no es tan progresivo como puede ser mi R35. Pero bueno, pues es una belleza, es una belleza y quería traeros al canal para que disfrutaseis de esta maravilla, Japo, como me encantan a mí. Su motor, el RB26, heredado del GTR R32, con algunas mejoras, la verdad. Y pues unos detalles espectaculares, veis como tenemos aquí los filtros cónicos, mejorados. Tenemos también la insignia de Twin Turbo, la barra de refuerzo. En fin, pues estos motores Japón, ¿no? Que nos gusta meterle mano y darle nuestro toque personalizado y sobre todo, pues subirlos de potencia. Creo que los coches de vieja escuela son los que merece la pena que conozcáis, ¿no? Porque últimamente todos vienen con muchísima electrónica y muchísimo chisme. Y entonces, pues mola, ¿no? Mola traer estos coches mecánicos, sobre todo, pues estas motorizaciones antiguas, ¿no? Estos 6 cilindros en línea, 24 álvulas, habéis podido ver ahí también. Y bueno, una potencia, como comentábamos, ¿no? De más de 300 caballos. Oficialmente, la ficha técnica creo que son unos 280, pero pues reales son más de 300. Bueno, pasamos para adentro y os enseño esta maravilla japonesa. Tenemos unos asientos mismo, que recogen muy bien la espalda. Vamos a enseñaros por aquí también, que tenemos diferentes cositas que nos va a explicar ahora su dueño. Un volante Momo. Y bueno, pasamos. Voy a enseñaros lo primero que me mola muchísimo, fijaos. ¿Eh? Nissan Skyline, genuino. Bueno, cuéntanos, te estaba preguntando, ¿no? Cuéntanos que tienes aquí abajo a la derecha. Me estabas comentando que tenías aquí un... Controladora de turbo. Una controladora de turbo ready. ¿Nos cuentas un poquito para qué sirve? Pues para subir un poquito presión de turbo y dentro de lo que aguanta los turbos de serie, pues potenciarlo un poquito más. Ahí va, ahí va. Perfecto, que sopla a 0.8, ¿no? No nos ha dicho nada menos, ¿no? 0.6, sopla de serie. Y tiene 0.8 ahora mismo. Y aquí a la izquierda, pues... Un turbo timer. Turbo timer. Eso para que... Se apague cuando yo diga, vamos. Se programamos los minutos que queremos y para... Me quedé ahí, me quedé ahí pensando... Se apagó el coche antes y me quedé ahí. Coño, se ha apagado solo. Bueno, el interior, como podéis ver, ¿no? Es un coche de la vieja escuela, ¿eh? Es del año 95. No podemos esperar la tecnología de hoy en día, pero es lo que también me mola, tío. Por aquí, pues veis, pues tenemos todo muy sencillito. Aquí tenemos temperaturas, ¿no? Esto es front torque. Ahí te dice la tracción que manda a la parte delantera. El coche va siempre a un 90% trasera, 10% delantera. Y cuando entra en funcionamiento el sensor G, pues manda tracción a la parte delantera. Se queda en curvas a 50-50, digamos. Aquí tenemos temperatura de aceite y presión de turbo. Estos relojes son nismos, los de serie, digamos, que llegan a 0.6, solo el soplado. Y estos, pues ya vienen para potenciarlo un poco, para que te dé las lecturas. Vamos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver... Bueno, un teniterito para meter las monedas, ¿no? La caja de cambios que tenemos, manual de 5, ¿no? De 5. Ahí va. Pues la tienes personalizada, ¿no? Este rollo. Este es nismo también. Mito nismo también, mola, mola. Bueno, freno de mano, de mano, como siempre decimos. Últimamente vienen todos eléctricos. Sí. Y, pues bueno, el anagrama GTR aquí en medio. ¿Podemos aquí...? ¿Abrimos o no? Abrimos. Tenemos aquí, pues, un portabultos, una guanterita. Y la zona de atrás es más cómoda que la de mi GTR 35. Tenemos un poquito más de espacio. Yo la he pasado antes, me he quedado encerrada, también he debo decirlo. Bueno, estábamos aquí viendo estas palanquitas también, que nos enseñamos para abrir el tanque, para abrir el maletero también. La vieja escuela que tanto me mola, la verdad, y que me gustaría tener un GTR 34 y traerlo también al canal, chicos. Os dejo ahí la pregunta, ¿os molaría si lo traigo o no? Bueno, imagino que sí. Obviamente es la cosa, ¿no? Pero quiero traerlo. Y es muy importante. También vamos a enseñaros, por aquí tenemos relojitos, ¿no? Estos que la gente ve en Fast and Furious, ¿no? Temperatura de agua tenemos por ahí y presión de turbo. Ahí va. Un poquito mejorada también, también llevan a dos kilos esos relojes y vino así de Japón. No es muy estético, pero como vino así de Japón, me gustaría conservarlo así, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito de caña, que la gente vea como suena a este R33, ¿no? Y disfrutar de la conducción de esta Old School. Bueno, pues aquí estamos dentro de este R33. Lo primero que voy a hacer es darle las gracias a Rubén. Muchísimas gracias, de verdad, tío. Para mí un placer también tener un reportaje del coño. Por cumplir este sueño con este R33. Bueno, lo primero que os vamos a contar, pues viaja a escuela, ¿no? Todo muy mecánico, Rubén. Y unas sensaciones, la verdad, que muy buenas. Un empuje del coche, pues, brutal. Sonar los turbos muy bien. Como habéis visto, ¿no? Pues tenemos todo esto en la cabina. Tenemos estos relojitos, ¿no? Para temperaturas, los turbos... Y todo esto que viene, pues, muy guapo, ¿no? Y, bueno, pues... Feeling, tío. Feeling de estos coches de vieja escuela, ¿no? ¿Por qué, Rubén, te compras tú un R33? Vamos a contárselo a la peña. Pues, sí, te digo la verdad por casualidad. ¿Sí? Porque entré en Japón buscando un coche de drift. Pero cuando ves los precios de allí, te vuelves loco, ¿sabes? Los precios ahora mismo están en alza. Estos coches están subiendo bastante. Pero hace dos años, cuando yo me los compré, lo conseguí coger a muy buen precio. Y lo que yo quería era un Evo o un S15. Pero al final, cuando vi los precios de los GTR, dije que tengo que traerlo a este. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya sabéis que yo soy muy de GTR. Tenemos un 35. Esto es un 33. Como hemos dicho, del año 95. Y luego está, a partir del 98... El 34. El 34. Que es otra de las bestias que os quiero traer dentro de muy poquito. Así que, pues, bueno, vamos a hablar de cositas, ¿no? Bueno, la verdad que la mecánica de este vehículo es muy... Muy... Muy básica, por así decirlo, ¿no? Mejor para meterle mano. Ahí va. Para meterle mano. No tanta electrónica como los de vendía. Claro. Y la caja de cambios, ¿cómo va? ¿Cómo la...? Bien, la verdad. La tercera es bastante larga. Corta 180, más o menos la tercera. Lo he probado en un circuito. Y... Igual que casi todos los Nissan. La verdad. En los Silvias también la tercera es larga. Está limitado todavía a 180. Nadie le ha dado un cuartazo todavía en 20 años ante coche. El deslimitador es bastante económico. Pero me he centrado en otras cosas de mejorar. Bien, bien. Antes que poner el deslimitador. Porque la verdad que mucha falta no hace. Va a tramo, va a espectacular. Es bastante bruto de llevar. Tanto por peso como porque gira la dirección de atrás. Porque se le activa solo la parte delantera. Pues es un coche difícil un poquito de llevar. El que me lo consiguió en Japón me lo decía. Un GTR era difícil. Era diferente a todo lo que hubiera cogido. Y yo pues ya decía, ya será para menos. Pero no es para menos, ¿sabes? Pues es un coche difícil. No es comparable ni con un Evo, ni con un Nissan Silvia, por ejemplo. Ni con un 4x4 ni con un trasera. Es diferente. Bueno, pues eso es lo que también queremos saber, ¿no? Estos GTR, estos coches de antaño, ¿no? Lo que mola mucho porque también son muy mecánicos. Y podemos luchar con ellos y trabajar con ellos. Y que no sea todo tan sencillo, ¿no? Que te lo den tan ellos. Ahí va, ahí va. Hace poco probamos el R8, el V10 Plus. Que lleva muchísimas ayudas electrónicas. Pero bueno, es el feeling, ¿no? Que queremos y que buscamos en estos coches. Bueno, más cositas. Quería enseñaros también el cuadro de instrumentos. La verdad que se ve muy retro, ¿eh? Trae las agujas de temperaturas y demás aquí. Y las que ya os hemos mencionado anteriormente. Y aparte estos cronos, ¿no? A ver, Rubén, a ver si puedes pisarle. ¡Guau! Como suena, tío. Vamos a escuchar a este monstruo japonés, ¿no? A ver qué tal. Qué guapo, tío. Qué guapo. Brutal, tío. Como silban, ¿eh? Los turbos. Y petardea, ¿eh? Y petardea también. Petardea poco ahora mismo, pero petardea. Bueno, entramos en un pequeño túnel. Vamos a escucharlo. Guapísimo, tío. Guapísimo, tío. La verdad que esta experiencia a bordo del 33 es una pasada. Yo os lo recomiendo si alguna vez podéis subiros en un old school y sobre todo en los Japos. Y es lo que a mí me mola, tío. Y nada, espero que os esté molando esta aventura. Vamos a seguir disfrutando de este paseíto con este Japo. Guau, eso ahí, tío. Eso es lo que mola, tío. Qué guapo. Brutal. Brutal, chicos, la experiencia. Ya sabéis. Compraros un Japón, ¿eh? Compraros un GT-R o, bueno, los Supras y todo esto, ¿no? Cómo sirvan los turbos, ¿eh? Es una pasada, es una pasada. Así que, pues, ya sabéis, lo estamos pasando como veranos. Y espero que lo estáis disfrutando también vosotros porque esto es para vivirlo y para sentirlo. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado con la aventura de hoy. Espero que os haya molado este R33, que la verdad que a mí me ha flipado. Estoy enamoradísimo de este vehículo y del 34, sobre todo, que espero traerlo al canal dentro de poco. Y, por supuesto, déjame 24.000 comentarios, darle a like, compartir el vídeo porque estos Japos son los que molan. Y, como siempre, suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!